Marley, ¿qué quiere tener una hermanita para mí? ¡Opa! ¿A quién? Si quiere una nena... Ah, no, pero no. ¿Qué? Dígalo. ¿Qué pasó? ¿A quién? Soy la más estúpida del condado. ¿Por qué? Porque los otros días, viste que vino la Pilar Smith. Sí. Y la Pilar Smith... Ah, tiene una dieta. La Pilar Smith contó que hay que hacer ciertas cosas para tener nena. No, hay que hacer una fecha antes de la ovulación. Claro, y contó que claro, que es al principio de la ovulación, pues bueno. Pero igual esto, ¿no? No, porque Marley no ovula, Marley no ovula. Va todo por laboratorio. Pero yo estoy tan... Estoy tan... Por tubito. ...quemada por la televisión que yo creo todo. Igual supongo que ya va, no sé... No sé. ¿Qué? 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 Las mismas personas. No, no, si ya está... Así como las chicas tenemos, podemos guardar, no es mi caso, yo no guardé nada. Guardar los óvulos y los varones... Porque la que guarda, obvio, banco de esperma. Si ya está la lechona de Marley guardada... Pero no se puede ser. ¿Sí? ¿Para qué lo va a hacer? Se guarda, nena. Sí, está bien. Ya tiene todo. Sí, pero ¿para qué lo va a hacer si no es lo mismo que no uno? ¿Decí que ya está en los embriones? Ya lo tiene todo y va a ser la misma mujer. ¿Dónde se guarda? La chica de Marley tiene un tema con eso. ¿Qué? La entrevista... Hice esta entrevista a Marley me decía que él quiere la misma madre genética que no es la... Porque cuando tuvo a Mirko... Sí, entonces ya están los embriones. Sí, pero hay dos mujeres. Una es la que puso la panza, la otra es la que puso la panza. Sí, esa es la que puso la panza no tiene nada que ver. Bueno, pero el tema es que la que puso la panza, que no tiene nada que ver, tampoco puede volver a ser mamá porque como ya tenía tres hermanitos... Ya cumplió el cupo. La madre genética. Si los niños previos, por una prescripción médica, no podría volver a parir otro niño. Entonces es lo que quiere es ver si la madre genética, que era una mujer africana, puede volver a donar óvulos para... No, no, no es la madre, es la madre. No, el embrión... ¿Cómo va a ser? Mirá a la Mirko, ¿cómo va a ser? Era una rusa y una africana. Sí, la niña, la niña de africana, no sé si es africana, pero él fue la portada, la que... Perdón, la rusa, la rusa que fue la que puso los ojos. No, no sé, él dice africana, no sé. Era una chica de color. Pero vivía en Estados Unidos. No es la dominicana, era de República Dominicana. Todo mal, todo mal, todo mal. Inexacto. El óvulo, el óvulo era de la Siberia. Sí, exacto. El óvulo era de la Siberia. La señora que vulgarmente se dice canguro, la que lleva el bebé, la subrogante es la señora que la elige porque dice que todo el tiempo... Ah, se reía. Porque trabajaba de seguridad en un lugar. Ah, mirá, por eso Mirko... Entonces el mar le dijo, quiero que la gestación de mi niño sea con una mujer que tenga alegría y que esté todo el tiempo riéndose. Y de hecho, si vos lo ves al niño, es un niño muy alegre. Sí, se ríe de todos los boludos que tiene alrededor. Eso por tu cuenta. No, y aparte tienen vínculo vía camarita porque en octubre cuando cumplió dos años Mirko hicieron un FaceTime y se vio con la mamá subrogante que es la que vive en Estados Unidos.